Muy buenas a todos chicos, que tal, como estan? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video En el dia de hoy chicos, este video no tenia planeado para nada, pero absolutamente para nada hacerlo Debido a que estoy a dos semanas, bueno, creo que es una semana y media o dos, no me acuerdo bien Pero estoy a nada, a nada de salir de vacaciones Y digamos que tengo un monton de proyectos, un monton de tareas Que si estas en universidad, si alguno de ustedes que me esta viendo y esta en universidad sabra que en estos días es cuando mas proyectos tienes Entonces dije, hago video, que diga, no hago video o hago uno sin editar y lo subo así como salga Osea, así seguramente mi miniatura va a tener, va a tener un titulo super x, super random Pero sabes que me vale un cacahuate, sabes porque? Porque quiero subir algo al canal No te creas, no te creas, no te creas, no te creas Era un experimento social amigo, era un experimento social Era un experimento social Cuboclick Activado Sabes que es lo peor de todo? Que no puedo cortar esta parte Y quedar bien ante mi publico Osea, todos mis suscriptores van a ver como perdí absurdamente contra otra persona Madre mia Willy Y bueno digo, osea me escapé de ese jugador Porque aquellos que no saben, en Hypixel cuando matas a otro jugador y tienes habilidades Digamos habilidades, osea aquí se llaman perks Activadas, digamos que cada vez que matas a una persona Te dan como unos segundos de fuerza y luego regeneración Y un montón de cosillas que hacen que no te hagan rapiña Entonces si, si, si me metía con ese men Me iba a reventar más fácil Entonces decidí tratar de escaparme Porque si no me escapaba Si o si iba a morir Aunque, bueno, lo pude haber recteado Osea, pude haber intentado rectearlo Pero no se Tenía la mente en blanco Así que, si llego, si llego, si llego, si llego Uy, uy, no sabía si iba a llegar Te vi los huevos, te vi los huevos de intenciones Amigo, 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 amigo Déjame te explico las cosas, eh Vengo de la escuela y tengo el dedo más frío Que tu corazón A la chaval Hola, amigo Sabes que acabo de matar a una persona, ¿no? Ven, osea Lo maté súper fácil porque acababa de matar a otra persona Entonces, por esa razón fue que huí ahorita Así que vamos a comernos esto Me voy a comer una manzana Y creo que no la desperdicié Osea, porque muchos de ustedes dicen Cubo Eres experto en desperdiciar manzanas Y yo, lo sé ¿Qué? ¿De dónde me disparan? Ay, hijo de tu mamá A ver, a ver Estás en China Y me disparas Osea, ¿qué te ocurre en la cabeza, compañero? ¿Qué te ocurre en la cabeza? Vamos a ir a por él Porque el pobre vato está así como que no ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, amigo 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 Déjame te... Es que tú me vas a venir, ¿verdad, campeón? Tú me vas a venir ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Gracias, gracias, gracias Al otro que le están lanzando las bolitas de nieve No, 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 no ¿Qué tienes? ¿Qué tienes tú? En el corazón, amigo ¿Qué tienes? Ok, ok, se fue Se fue Tenía una espada de hierro De hierro, que diga De afilado o algo así ¿Quién sabe? Porque me estaba recteando O me estaba recteando O tenía una espada muy buena Que yo creo que más bien es la primera opción ¿Qué? ¿Te quedaste sin flechas o qué? Oye, me harían mucha falta tus pantalones, eh Muchísima falta tus pantalones No, 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 no No, 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 no No, amiguito Eso no lo vas a lograr, ¿sabías? Ah, déjame Es que quiero ir a por él Pero este vato Mira, mira Se llama Aú Se llama Aú Es posible ponerte un nombre De dos dígitos El Minecraft ¿Qué me...? No, 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 no Y si me llega a matar Me hubiera... Me hubiera reído mucho, eh Hola, amigo No voy a ir a por ti, ¿sabías? No voy a ir a por ti Porque tienes perks No, 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 no No, no, no No, no Amigo A ver Oh, tengo una espada con filo Tengo una espada con filo Y me acabo de dar cuenta Es que soy... Es que soy lo más Vente Vente, campeón Vente A ver, ¿qué vas a hacer? Me vas a hacer un puente Oye, ¿pudiste haber subido por aquí? Era más fácil, eh O sea, como recomendación Puedes subir por aquí Digo Es una... Es una recomendación, eh No sé si lo quieres hacer Ok Te logré quemar Así que... ¿Te vas a meter conmigo otra vez o no? Oye, yo no tengo manzanas Y tú sí tienes manzanas, ¿verdad? Sí, sí tiene manzanas Hijo de su mamá Hijo de su mamá No, es que tienes como 20 mil manzanas Campeón Campeón, máquina Fira más Todo Ante, número uno Este vato sí es el dios del Minecraft Es el dios No le bajaba nada de vida Absolutamente nada de vida Así que vamos a ganar esta partida ¿Cuántos minutos llevo de grabación? Cuatro minutos Ah, mira Pues van a salir como 20 partidas en este video Así que si están aburridos Y no sabían qué hacer Pues pueden meterse a mis videos Ah, y si son nuevos Los invito a suscribirse Porque este canal es bien chido O, o, o Si eres español Este canal es muy flipante, tío Hostia, chaval ¿Pero qué me está pasando, amigo? Que esto no puede ser posible Hablé como el típico español Estereo... ¿Qué dice? Estereotipista ¿Cómo se dice? No sé cómo... ¡No! Ajá, no te salió No te salió No te salió Váste pa' allá ¡Aú! ¡Es aú! ¡Aú! 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 No, no, no No, 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 no Yo no me meto con aú Ya lo mataron ¡Ajá! Easy Bien tóxico el cubo Bien tóxico Ay Ay, bueno Es que vengo de la universidad Sí, por eso Por eso estoy perdiendo tanto Por eso exactamente Vengo de la universidad No, por eso exactamente Por eso es lo que estoy perdiendo Así que... ¿Les gustan los videos sin editar? O sea, es que Para mí son muy fáciles de grabar ¿Sabes? Es como que Si tuviera que hacer de este tipo de videos Todos los días En vez de usar Bueno, les voy a platicar Cuánto tiempo duro Grabando y renderizando Y todo ese rollo, ¿va? Miren Bueno, pues es que también depende muchísimo Del tipo de video que quieras hacer Pero bueno Uno típico, normalito En el cual nada más me pongo a hablar De una tontería y ya está Miren Más o menos duro grabando Uy, uy, uy Como 20 minutos O sea, 20 minutos Entre que unas partidas no me gustaron Otras partidas así Y cosillas así ¡Ejeje! 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 Me vinieron por todos lados, amigo Y no supe qué hacer Eh... Duro aproximadamente Ah, este mapa me gusta mucho 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 ¡Oh! Tiene otro cubo ¿Tú cómo te llamas, amigo? El... Ector Ector Se llamas Ok Bueno Eh... Lo que tardo grabando un video Son 20 minutos Y luego en renderizar Bueno, en editar Otros 20 minutos Porque... No, de hecho más Poquito más Unos 30 ponle O sea, editándolo rápido Porque yo me pongo a ver todo el video No, no me pongo así como que Ah, nada más la intro y la otro Y ya está No, me pongo a ver todo el video Y luego aparte a veces me pongo a buscar videos en YouTube De... Que puedo meter en el video de... De... O sea, por ejemplo Un video de... De... Por ejemplo El de... El de corte de televisión O sea Uy 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 Pobre vato Entonces Más otros 20 minutos Que tardo en... En renderizarlo Bueno, no, menos Como unos 10 minutos en renderizar Sí, más o menos Porque los minutos son... Los videos son más o menos 10 minutos Como 15 pongámosle O sea, digamos ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, amigo? Roberto Roberto El que te dejó El que, ¿cómo era? El que te dejó El... ¿Cómo? Roberto El que te dejó El cuarto abierto Sí, es que Roberto siempre se le olvida cerrar el cuarto Entonces Vamos a ver si podemos hablar con él Y decirle que a Roberto deje de... Oye, ¿tú puedes cerrar mi cuarto? Es que siempre lo dejas abierto, Roberto ¿Puedes ir a cerrar mi cuarto? Digo, por favor ¿Qué te estás haciendo? ¿Por qué? Ah, es que iba a cerrar mi cuarto Roberto iba a cerrar mi cuarto Tengo perks Tengo perks Perro Tengo perks Perro No, y lo viene el otro Viene el otro asqueroso Que lo va a matar Ok, ahí está uno El otro El otro Vente, campeón Vente, vente Tú, cara de creeper asqueroso Es enderpear Muy buena, eh Muy buena enderpear Ok, ya soy de pro Ya, ya Ya me activé los cracks Que digan Ya me... Hijo de tu mamá Hasta luego, Willy Hasta luego Que te vaya bien Y nos vemos No, la enderpear Y la ender... Y la fucking enderpear Y la enderpear Lancé otra enderpear, bro Lancé otra fucking enderpear 13, 14, 24, 85 No me sirvió la 13, 14, 24, 85 GG tu mamá Llevo nueve minutos Me alcanzo otra partida Ok, vamos a pagar otra partida ¿Qué me dijo? Me dijo algo Caps Caps No sé qué significa Caps Pero bueno, mi enderpear Desapareció De la nada Así como que Ya, desapareció Bueno Vamos a hacer Skyward Rush Como a la antigua, va A la antigua Que agarrabas un cofre Agarrabas lo que tenías Y te pones a hacer Brickley Bridge Y la... Ah, sí, voy a matar a todos Hola, hola Y hasta luego Y luego lo matas Y luego al otro Lo que tanto les gusta A los demás Pero a mí no me sale Segunda oportunidad Espero que me salga un mapa rush Porque si no me sale un mapa rush Pues no puedo hacer el rush Me salió un mapa que no es rush Bueno Vamos a hacer una partida rápida Una partida rápida En la cual Les vengo a recordar Que me pueden seguir en Stringcraft Que ahí hago directos Prácticamente todos los días Nomás que hoy no puedo hacer directos Porque ya saben por qué No hace falta explicarlo Y también decirles Que hay un código Para que tengan monedas gratis Que toda, toda, toda esa información Está abajo en la descripción Y lo que aquellos que no saben Stringcraft es una plataforma Para hacer directos En la cual voy a empezar A hacer sorteos diarios En el cual Es probable que Que te ganes una cuenta ¿Por qué? Porque hay poquita gente en Stringcraft Entonces si vas Y me sigues Y así Y me ves Pues estaría perfecto Así que vamos Vamos a calmarnos Ya después de haber dicho Ese anuncio XD No manches Qué buena armadura Me tocó ¿Vieron? Me tocó una armadura De bloques Hasta luego bro Ponte a pelear con el otro Venga Hasta luego bro Hola Hola ¿Crees que voy a ir a por ti O qué? ¿Estás tonto o qué? ¿O qué te pasa amigo? ¿O qué te pasa? ¿O qué te pasa? ¿Eh? Oye Oye Eh Eh Hago rapiña Lo peor de esto es que ni la rapiña me va a salir Cámate por favor A ver A ver ¿Te puedes calmar o te? Hijo de sumo No te creo que me hayan matado con bolitas de nieve Esto no se puede que ahora Es que este video va a terminar siendo de 20 minutos con la tontería Porque no paro de grabar Es que tengo que traer una victoria ¿Verdad cubo? Ah ¿What? ¿Ahora todos tienen el cubo? O sea Este es mi cubo Ese de ahí es mi cubo Pero Ese de ahí Es el cubo de ¿Cómo te llamas tú? ¿Eh? Why life is hard ¿Por qué la vida es difícil? Creo que eso significa en español Y si no significa eso Pues es que Es que me faltó ir a clases de openenglish.com Y pues así Así que Así que Vamos a calmarnos Vamos a jugar una partida tranquila En la cual Vamos a ser victoriosos Pongan arriba a la derecha Si creen que voy a ganar o si no Quiero ver Antes O sea Voten ahorita Porque si votan después Pues es que Que sentido tiene ¿Verdad? Uy Ponte Ay Tengo un mod para poner que el arco se vea así como que con zoom Y No me gusta O sea Al inicio estaba shido Pero ya después no está shido A ver Opciones Configuraciones Addons ¿Cómo se llama? No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Fob 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 Opciones Fob Aquí Y el de bow El de bow Este No sé que es eso Así mero Así mero Órale Órale Espérate 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 Hay mucha gente ahí Hay mucha gente ahí Ah no Si tengo buena armadura Pensé que iba 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 full desnudo amigo Iba full Ojo Ya tengo todo Perros Vengan a por mí Que los reviento Babus Tú Oye Te vas a caer Ah no No se cayó Va super la guía El pobre Aló 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 Chaval Espérate ¿Quién lo mató? Lo maté yo Ah lo maté yo What the fuck Lo maté yo Y el otro se cayó Ah es que es tonto Tonto no Lo siguiente A ver espérate Espérate Yo solo venía de pasada Yo solo venía de pasada No hay nada que ver conmigo Se la creyeron Se la creyeron bro Te la creíste Hasta luego Que te va bien Y falta tu mamá No falta X Mig Mig Y Rasbi Se me va a acabar la velocidad Y yo Se me acabó la velocidad Muy bien Aquí Poción de velocidad Por favor Bueno Manzanas Está bien Es casi lo mismo Mira a ver Rompo esto Y aquí es donde hay pos Es que soy tonto Siempre se me olvida donde están Y siempre es en este cofre Es que ya cambiaron el ítem Antes la poción de velocidad Era una poción Y ahora es un mechero Eh Amigo Hola Hola amigo Te vas a quemar Cuidado 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 que Te avisé Te avisé Que se está A ver Oye No te mates Por favor No te Ah ¿Por qué la gente se mata? Ah ya gané A huevo Pongan la canción De Cepillín Ay Espérate No voy a editar este video Yo lo canto Cepillín Cepillín En la fe Cepillín Cepillín Bueno ya voy Estoy gritando mucho Y pues No sé Así que nada amigos Les recuerdo que el link de Steamcaf Está aquí abajo en la descripción Es una plataforma para hacer directos Que hago directos prácticamente todos los días Regalando cuentas premium Y aparte Si eres nuevo Te invito a suscribirte a este canal de YouTube Dar tu like Y Pronto Muy pronto Se viene el 2.0 Pero es que ahorita estoy con muchas tareas Y cositas así Así que Muchas gracias por ver Y nos vemos hasta el Siguiente video O sea hasta mañana Y Adiós Bye